Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Yitze Caterine Pimiento. ¿Y qué vienes a cantar? Voy a interpretar una canción de un musical de Broadway que se llama Memories, pero hay una versión en español que se llama Recuerdos. De mi vida de ayer Estoy sola, me envuelve una fría luz de gas Con el tiempo y el mar en mar Voy buscando calle arriba andando El día que amaré Vuelve y oscurece mi alma Y nunca se lleva mi esperanza de amor Los recuerdos son sombras que no puedo narrar Ni olvidarme de mi amor Muchísimas gracias. Me gustó. En principio, tu imagen, tu vestuario Se nota que lo trabajaste Que no me gustó. Te lo digo como cualquier espectadora ¿Cuál fue mi sensación? Al principio sentí que te habías equivocado en la canción Dije, tiene buena voz y escogió la canción que no era A medida que fuiste avanzando me di cuenta que no es un problema de la canción Sino que tú no has encontrado tu tono Pues vamos a votar Aleja Por ahora para mí es un no Yo no quiero que te quemes Yo quiero que le trabajes y que vengas en una siguiente temporada Para que te vayas hasta la final No, que con lo que tienes ahora Te quemes en la primera ronda A ver, te voy a decir una cosa Para mí es un sí Vamos a ver qué dice Paola Por tu bien Porque sé que tienes talento Hoy te digo que no Bueno, muchas gracias Gracias por venir Lamentablemente no fui escogida Pero bueno, hay que seguir luchando Y esperar a ver que de pronto Qué parte de mi talento es lo que puede dar Y no te dieron que no Sino que hay que preparar más la voz Pues sí